Nuevo Obleo que Cachinitilla, la banda que hoy nos está mostrando su performance, sus canciones, su estilo y que mientras tanto como nosotros, esperando la posibilidad de encontrarse y reencontrarse con el público, el suyo Bueno, aquí estamos para aprovechar la oportunidad y que bueno que nos hagan de manera exclusiva si se quiere una muestra de todo lo que hacen Aquí en Ticket al Show los estamos disfrutando además de tener también la palabra de ellos en la entrevista, en fin Los escuchamos, show exclusivo para Ticket al Show de Cachinitilla, vamos Comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego Cuando te acercaste casi sin aliento Con mucha vergüenza dijiste bailemos Y así comenzamos a bailar la samba Poniendo en el baile el cuerpo y el alma La luna atraviesa, brillaba en tu pelo Yo te presentía paloma en acecho En la media vuelta me puse a tu lado Buscando tus ojos, mis ojos jugaron Giraste y te fuiste, tímida y callada Temblorosamente bailando la samba Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire fueron los pañuelos Que en blanco y celeste pintaron el cielo Y a la media samba marcaba el final Y yo presentía tus ganas de amar Se va la segunda Dijo el musiquero Y yo enamorada seguía tu vuelo Presentí tus miedos casi con asombro Mientras me mirabas por arriba el hombro Con la mano izquierda me toqué el sombrero Como pa' decirte aquí voy de nuevo Lo demás fue un fuego de amagues y esquives Un tantear de cerca un cuerpo de mimbre Formando un arresto mi pañuelo blanco Lo entrelazó al tuyo que andaba volando Y fue con el baile, violín y guitarra La noche más noche, la samba más samba Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire fueron los pañuelos Que en blanco y celeste pintaron el cielo Tu pañuelo blanco te trajo hasta mí Y yo enamorada te dije que sí ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 Se me subió a la cabeza como si fuera sombrero Traigo charqui de mi pago, traigo ropa de chañán Traigo mi sol de Santiago, remedio pa' todo más Me los imagino ya en vivo están obviamente con eso ahí pendiente como que es algo que lo tienen planificado o no, será como salga, como se lo imaginan como lo tienes ahí en tu mente Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de hacer vivos, tenemos ya pensado que proyectos también continuar después de esto después de grabar decidimos, bueno tenemos que hacer algo más y vamos a plantearnos, vamos a desafiarnos a poder salir con las redes sociales y poder brindar algo que, no sé, empezar a cumplir sueños porque bueno, es lo que hoy vende como banda, lo que hoy se puede hacer, lo que hoy, y bueno, hemos empezado también con esta faceta audiovisual que también tenemos muchas ganas de continuarla así que bueno, también mi agradecimiento, también el tremendo trabajo de Diego Díaz, que ahora ya están todos los videos en YouTube y bueno, y Fernando también, por supuesto que sigue que los encuentran como K. Chinitilla es un nombre muy particular Kiki, ¿qué me cuentan? K. Chinitilla es un proceso es el proceso de la banda, básicamente porque hace dos años atrás, cuando empezaba toda esta movida con Lucas Montezo del Folclore yo he empezado a gestionar unas peñas que se llamaban Chinitillas y quería que todas las chicas que cantan Folclore en Santiago podamos hacer una vez al mes un encuentro y hemos hecho, lo hemos hecho cuatro veces la cuarta vez se hace grande en la casa de Carlos y Zita, Carabajal y al toque nos vamos a Buenos Aires y allá me reconocen a mí ah, vos sos de Chinitilla me lo empezaba a decir allá en Buenos Aires y era como ah, sí, suena sí y me empezaba a gustar mucho porque era algo que mi abuela me lo decía y me quedaba marcado ese nombre y el K es porque, bueno yo me llamo Karime y me gustaba mucho hablando de estas fusiones hablando de qué somos de qué nos representa y cómo hoy podemos transgredir también y representarlo sin miedo me voy amor si soy motivo para el olvido que la paloma de tu pañuelo me diga no me diga Dios me dices no pero tus ojos se van conmigo por dónde voy huellita soy que va y que vuelve como dos veces del río a mí del cielo a vos qué sencillo mundo tuvo el cariño entre vos y yo tan solo un pañuelo adonde el cielo se me olvidó se te olvidó un mito azul que sube y sube desde la leña quemándose quemándose quemándome como la luna que con tu ausencia me suelen ver quemándome ausente voy como paloma herida en un ala penando estoy me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo buscándote me suelen ver qué sencillo hubo hubo el cariño entre vos y yo tan solo un pañuelo adonde el cielo se me olvidó se te olvidó de tu pañuelo con tu ausencia de tu pañuelo de tu pañuelo de tu pañuelo de tu pañuelo última pausa venimos enseguida nomás amén nos vemos